Mientras tanto se va, Guillermina Ruggero se va emocionada, se va llorando. Sí, sí, la vimos emocionada, abrazándose. Y esto que veíamos en el equipo argentino, las chicas más grandes, Andrea y Macarena conteniéndola, ¿no? Dándole la contención a estos llantos de alegría, sin duda. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ahí, contame a quién ves ahí de Argentina. Ya están acá. Bueno. Ya está el equipo. Bueno, Argentina con Joaquín González Piñeiro, Roberto Estrelkov, Joaquín Renzi y el gladiador de Argentina, Guido Buscaglia, siempre cerrando los relevos argentinos. Junto él o Fede Gravich en los últimos siete años, te digo, son verdaderamente sostén de esta selección. El festejo de Guillermina creo también que es muy importante porque se acerca a 70 centésimas del récord argentino, que es del 55 con 56 de Nadia Colovini. Entonces, estar a 70 centésimos con 19 años o 18, porque todavía no cumplió 19, es interesante. Ahí vimos el cierre de Argentina también. Bueno, nosotros lo estábamos viendo en el replay. Vamos con la prueba ahora. Ya estamos con otra prueba. Panamá en el 1, Puerto Rico en el 2. Argentina en el 3, Venezuela en el 4, Colombia en el 5, Chile en el 6, Brasil en el 7. Bueno. Una vez más Brasil por afuera, opuesto a Argentina que va por el 3. Vamos a ver ahora qué acontece. Bueno, salió Venezuela con... ¡Uh! Alberto Mestre. Alberto Mestre. Estamos hablando... Pique de 25. De un nadador campeón mundial en piscina de 25 metros. Alberto Mestre ha sido campeón mundial en piscina de 25 metros. Mirá la velocidad que tiene, el pase tremendo para marcar un liderazgo para Venezuela, ¿no? Un nadador muy experimentado que no lo había visto competir en otras pruebas. La longitud de esos brazos. Bueno, vamos a ver qué marca realiza. Brasil que viene por afuera. Argentina que viene por el 3 en la misma línea casi de Brasil. Brasil, buena actuación del chico González Piñeiro. Ahí está. 49.63 el tiempo del nadador venezolano. 49.63 el tiempo del nadador venezolano. Muy buen registro. 51 el tiempo del nadador argentino. 51.6 el tiempo argentina que está en podio. Está en línea de podio. Ahí va Roberto Estrelco por el 3. Ahí va a girar Venezuela. Top, top para Brasil. Top para Argentina. Bueno, muy buena la actuación de los dos primeros relevos de Argentina. Y ahí viene Roberto Estrelco buscándolo al venezolano. Tratando de darle alcance. Se está acercando Roberto en los últimos 25 metros. Mirá, Brasil que ya pasó a liderar. Estamos viendo con el slider la carrera Brasil más cerca de nosotros se ve. Luego Venezuela y ahí Argentina. Se perdió Argentina en la conversación. Venezuela, Argentina. Tercer relevo para Argentina. Viene siendo Joaquín Renzi. Que quedó un poquito retrasado en el ingreso al agua. El nadador de arroyo seco. Vamos a ver. Muy bueno el relevo del venezolano. Fíjate la distancia que logró. Brasil adelante. Venezuela. Ahí viene Argentina. Bueno, y después viene el resto de los países. Argentina adelante del segundo pelotón. Pero para nada descuidarse. Después viene Puerto Rico. Colombia, Chile. Y Brasil está adelante. Brasil siempre dominando la 4 por 100 libre a nivel mundial. No solamente a nivel sudamericano. Este es el mariposista, Bagaña. El ganador de los 100 mariposas. Los 50 también. Bueno, muy bueno. Ya relevó Venezuela. Ahí está Argentina. Guido Buscalia. Muy agarrido. Sale a buscar el venezolano. Va a ser difícil. Muy justito el relevo de Guido. Muy, muy, muy justito. Pero lo que había que hacer para poder sostener este tercer lugar por el momento. Brasil adelante. Venezuela. Bueno, un cuadro que se viene repitiendo, ¿no? En los últimos años. Brasil, Venezuela, Argentina. Alguna vez, bueno, le hemos ganado, por supuesto, con Fede Gravich a Venezuela. Y hemos estado en el segundo lugar. Ahí estamos. Nuevamente Brasil, Venezuela. Brasil, Venezuela. Qué cierre que estamos teniendo de esta jornada. La gorra amarilla. Verde, amarela para Brasil. Que se va a quedar con esta prueba. Argentina que viene por el tercer lugar. Ahí está. Top para Brasil. Top para Venezuela. Ahí está. Top para Argentina. Buen registro del equipo argentino. Buen registro de 3'22'39'. Es un buen registro. Es promedio de 55'. Sí, sí, sí. La verdad, muy bien. El combinado argentino tirando una excelente marca. Pilar Brasil, cómo festeja con el equipo. Siempre decimos, no hay cosa que pueda superar esa unión que te da ganar un relevo. Están siempre corriendo solos. Es el único momento donde pueden compartir en equipo dentro de una piscina. Pilar, ahí los tenés cerca a los brasileros. Muy felices, se los ve, ¿no? Los tengo cerca, voy a ver si los puedo... Bueno, vamos a ver cómo están, pero sin duda que muy sólido Brasil. La verdad, hay que decirlo, te cambia A por B por C por D por F. Y siempre tiene cuatro tipos que están ahí para nadar promediando 49'5'. Un gran relevo de Brasil que con toda comodidad logra el liderazgo en esta prueba. Decíamos que cambia, 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 pero no cambia. Debe tener 30 nadadores por debajo de los 50 segundos Brasil cómodamente. Sí, por lo menos, por lo menos. Los brasileros especialistas en esto. Y te comento, Pilar, por ahí estaba Gustavo Otsuka, el team manager de Brasil. Y conversando con él decía, vamos a ir con cerca de 20 nadadores a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos clasificados con marcas A. Tienen 22 nadadores, pero la única chance de medalla, me dijo, creo que es el relevo 4 por 100. Bueno, el relevo 4 por 100 que ya pasó a ser un clásico, ¿no? Para Brasil. Hasta incluso la forma de entrenar los que tienen. Claro, esto se entrena, ¿no? Si uno ve cómo relevan los nadadores de Brasil, que es a la post...